¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar reír, de amar, la cena, hablar de andar así sin pena ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar reír, de amar, la cena, hablar de andar así sin pena ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo me quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar reír, de amar, la cena, hablar de andar así sin pena ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo me quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, en la cena ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar reír, de amar, la cena, hablar de andar así sin pena ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Mientras yo me quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ayude esta escena ¡Oh! ¡Qué necesidad!